Landscape 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 head He yes. Ve que pasa y que pasa no mama ceder... o le vanrice ... Toda vez en el aire AIDS y malqué pierdo la verdad ay yo me presento me llamo culebra barra baja 6 hoy vamos a hablar de victor ruiz victor ruiz su trayectoria empezó en el español ve desde 2008 después del español ve a español al grande al español grande aquello del 2008 perdón desde el 2009 al 2011 dos años yo creo dos o tres después del español surre del español al napoli fija que estuve vaya salto que a pegar cabeza todo grande y es que es una máquina pero nada más tuvo un año no sé si está así de nuevo estuve desde 2011 y hasta que poco se va a mí me da pena pero también está bien el valencia del napoli el valencia 2011 2014 está bien siempre un 1 2 o 3 años por ejemplo en el betis aficionado por un año villarreal 2014 2019 madre mía madre mía esta gente siempre fija como el betis no porque si ya ha venido aquí ya un poco viejo pero esta gente la han fichado un poquito más el último equipo antes de regalar betis visitas 2019 2020 un añito igual que el skinner betis un añito bueno y ahora skinner betis en el real betis balón pie desde 2020 este año hasta 2021 que un año piche es un año ahora señores vamos a hablar de el palomarilla que nada tiene un de esto y es con la selección sub 21 europeo sub 21 en crédito esto está bien en grupos de 21 que lo tiene que la tiene fabián creo que lo tiene y el seponio bueno es que dejamos el vídeo y yo señores tenemos que llegar a 10 la y si llegamos a 10 la y hay más fichas os lo subo pichas eh suscribirse dale like darle a la campanita y compartir os quiero mucho eh y siempre que digo voy a el betis viva soy Víctor Ruiz y estoy muy contento de llegar a un equipo como el betis me veo muy pronto un saludo